de Gremio, mira esta contra como salió Gremio, pelota que va para Nunes, la tiene para Douglas, metió el centro, gol, gol de Gremio, una contra letal, típica brasileña, la contra que sacó el Gremio de Porto Alegre, y ahora le gana estudiante, le gana 1 a 0 en 30 minutos del segundo tiempo. Qué manera de manejar la contra, el aprovechamiento perfecto de cada uno de los espacios, movimientos sincronizados, cada cual hizo lo que tenía que hacer, un golazo para el manual de la contra, cuando estudiante se había cebado con llegar al gol, Gremio le convierte de manera impensada, porque hacía muchísimo que no atacaba. Es el primer gol de Gremio en esta Copa Libertadores, ante Guachipato y Estrongues, no había podido marcar. Bueno, y con ir. Y te imaginas, silencio en el banco de estudiantes, Eduardo Domínguez se vio inmediatamente vuelta, habló con uno de sus colaboradores, le queda alguna variante de estudiantes todavía en el banco, veremos cómo reacciona el conjunto al Virroco. Ahí va a sacar a Pedro, que quedará con un empate, una victoria y una derrota en el grupo. Ha terminado el partido aquí en uno. Lo escuchaste en la Super Transmix con Castro Gold y Ortiz. Resignados los jugadores de estudiantes, se juntan en el círculo central, se saludan entre ellos, los hinchas que le brindan un tibio aplauso, un equipo que no le encontró la vuelta al partido, que cuando se quedó con un hombre más, no supo cómo resolverlo, le dio la posibilidad de contragolpe a un equipo que en ese sentido se maneja muy bien, y lleva a tres puntos gremios que vino a buscar, con inteligencia, con trabajo y con contundencia lo logró, ahora sí, los aplausos masivos que bajan de los cuatro costados, estudió, estudió, grita la gente, pero claro, queda ahora con esta derrota como local, estudiantes en una posición expectante, tendrá que traerse algo en su incursión por la paz y también por Porto Alegre. La gente aplaude de todas maneras al equipo de Domínguez, acaba de perder el pincha, perdió estudiantes frente a Gremio de Porto Alegre por 1 a 0, va para el usuario, se terminó la historia de esta tercera fecha de la Copa para estudiantes, uno ganado, uno perdido y uno empatado, uno agitoso de estudiantes, Gremio le hizo un paro, Alfredo, el único Gremio que en Argentina no hace paro, Santiago, quedarse con un hombre más, no siempre termina en Porto Alegre.